Son las 8.34 minutos, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5, Peter Vázquez. La interpretación que el hombre le da a un no de una mujer es muy diferente. Muy distinto. Y no es... Ustedes han escuchado muchísimas historias, no sé qué dice la ciencia, pero no quiero meterme para allá. Han escuchado muchísimas historias de que un hombre lo excita cuando una mujer dice no, cuando están en la intimidad. Incluso aquel no cuando están en la intimidad, que significa el sí, un no que significa sí. Es muy complicado ese asunto. Es que es una discusión compleja y tú lo has dicho. O sea, para mí si es no, es no. Exacto, ya se acabó. Y bueno, obviamente hay un no que puede ser un no por miedo, un no por duda, un no con interés, pero quieren que le insistan. Y yo creo que todo eso va a depender del contexto. O sea, me explicó de lo que es Rodesto. Las feministas le tienen que decir aquí a decirte que no es no y punto. Y yo les recomiendo a todo el que esté escuchando que cuando le digan no, no insistan y ya. Que se quite. Ya. Y después... Ya tú te quitas. No, está bien, ya no insistas más. Porque los tiempos han cambiado. Por ejemplo, cuando yo y Peter andábamos en la calle y uno se le acercaba a una persona y le ofrecía un trago y esa persona podía decir que no, no estaba diciendo tal vez necesariamente que no por ser descortés, sino que tal vez estaba buscando que se le cortejara de una manera distinta. Que la forma de acercamiento fuera un poco más elegante, por decirlo de alguna manera. Llegar a acercarte a alguien o ofrecerle un trago de entrada sin ni siquiera tener una conversación no es muy bonito ni es muy galante. Y Peter sabe que somos de una época que se conquistaba con la llave del carro sobre el bar. Sí, así me diríamos. O sea, la primera forma de conquistar que había en los noventa era poniendo la llave de tu carro sobre el bar porque en los noventa no era tan común que tú, una gente joven, tuvieras carro. Si eras joven, tenías carro, estabas bien. Y hoy en día es diferente. Y bajas el cristal que sea automático, el cristal. Eso era un lujo. Sí, pero estamos hablando en el bar. Entonces, cuando tú llegabas con tu llave puesta ahí, ya se veía que tú eras un tipo que andaba con un carro sobre la llave, etc. Ay, Dios mío. Es la verdad. ¿Que orinaban la mujer? Es la verdad. Y así era. Tú eras un tipo interesante ya porque tú eras un tipo que tú eras un jodido. Pero ahora hay gente que todavía andan con la llave afuera. Cuando tú, ya estando en el bar, tenías tu llave sobre el bar y ahí quien te interesara veía que tú eras un tipo que estabas montado, tú la podías abordar a esa persona, le ofrecías un trago y la posibilidad de que hubiera un rechazo era mínima. Hoy en día, hoy en día cuando hay gente en un bar, anda con su llave y cuando viene a estar mejor un tanque que tú. Exacto. Eso no le voy a impresionar. Pero ni, pero ni gente que ocurra. Al menos que andes en un Lamborghini o en un Macerati. O en un Ferrari. Entonces, hoy la mujer es distinta, piensa diferente. La mujer no piensa solamente en que, no piensa en que la cortejen. Ya la mujer es más dueña de sus decisiones, es más dueña de su vida, es más dueña de su actuación y no quiere un tigre que le esté insistiendo. Y no quiere un tigre que le esté insistiendo innecesariamente si a ella no le interesa. Por favor, vuelve y repita esa frase. Entonces, es complejo. Hay, hay un... Que no le interesa un tigre que le esté insistiendo si a ella no le interesa. Hay un lenguaje corporal que... Que dice mucho. Que dice mucho. Por ejemplo, las palabras dicen una cosa pero el lenguaje corporal dice otra. Entonces, es ahí donde está la contradicción. Cuando una mujer dice no, pero su lenguaje corporal te está diciendo que sí. Entonces, es un mardito problema en el que tú te estás metiendo. De hecho... Mira, los tiempos están tan complicados. Va a sonar por lo que voy a decir. Que hay hombres que están prefiriendo... Que están prefiriendo salir con mujeres a las que ellos le están pagando por estar con ellos. Eso es así. Que tener que dedicarse a conquistar a una mujer. ¿Por qué? Porque todos los días surge un requisito. Hay que llenar un requisito nuevo para tú. No jodas a nadie. Entonces, los tigres no están en esa vaina. No están en azarada. Perden el tiempo. Entonces, tú viendo los casos como los del Pachá, ya sota más todavía, Peter. Que ayer le decía que no y él, sí, ve, no, sí, no, que no, que sí. Pero bueno, este... Según lo que se oye en el audio. Según, sí. Mientras más le decía que no, más él se ponía como... Porque no estamos viendo tampoco el lenguaje corporal. Exacto. Estamos oyendo un audio, simplemente. Cuando realmente una mujer dice... Una mujer, un hombre, lo que sea. Una gente. Para no quedarnos solamente en mujeres. Cuando un no es interpretado como un sí. No, muchachos. Tú le estás poniendo la mano en las rodillas. Pero, muchachos, guídate la gara y te la ponen más para adelante. Pero le dicen, no, no, espérate. Pero con media risa, espérate. Exacto. Si no, se te tira arriba y no, muchachos. No, Peter. Cuando un no es un sí. ¿Crees tú que sería correcto agarrarle una rodilla a una joven que todavía... A mí no me agarré la rodilla que me da coquilla. Lo digo desde ahora. Eso es... Me da una coquilla que salgo, brinco. Eso falta. Eso no lo es. 6.50 salimos por la mañana. ¿Cuándo un no, Peter? Es un sí. ¿Cómo tú lo interpretas con...? ¿Qué elementos deben haber presentes? Para tú el no interpretar lo común, sí. Y las mujeres, por favor, cuando dicen no, ¿cuándo es que ustedes quieren decir que no realmente? Buenos días. Mira, es un problema. Porque muchas veces, pero vamos a suponer, tuve un traga-carro. Las mujeres dicen que aquí no, yo no voy a hacer nada. Y cuando tú entras en la habitación, ustedes están fuera. Buenos días. Dale, dale. Dale, buenos días. Mira, yo tuve una experiencia con eso. Como a los cuatro meses, ellos casarme. Con las que yo me casé, la mamá de mi hija. Ella se metió por el medio con las que yo tenía para casarme, que era una viajera. Y cuando esa tipa supo que yo me casé, volvió para acá otra vez. Y ella sabía que la mamá de mi hija mía estudiaba en la tarde. Y fue a visitarme a la casa. Mira, es esta casa que tiene ahí a mí, no es ella. Que tú seas que ella fue que yo apostaba bien. Después me puse el freno con ella y le dije a darle un beso y vaina. Que no, que no. Y no. Llegamos a la cama. Y que no. Y como estaba sin ropa, yo le decía que no. Yo con ropa y ella encujara. Yo le decía que no. En ese contexto. Que tú pintas una exnovia. Un despecho de por medio. Él no, lo que anda buscando es una insistencia. Una insistencia. Para ser responsable de la acción. Sí, en la mayoría de los casos. Y provocar una situación. Buenos días. No, aquí no. Hay gente fuerte. Ya te voy a llegar. ¿Aló? Dale, dale. Mira, a mí me pasó algo. Yo tengo una tipa, mi hermano. Estábamos saliendo. Buenísima. Pero yo, cada vez que te iba a chulear era que no. Y cada vez que te iba a chulear era que no. Cuando salíamos a bailar, me daba una bailada a mi hermano. Y me quemaba ya, tú sabes. Y era que no. Y que no. Un día en el carro me decía. Pero yo, yo, un sí o un no. Cuando me bajé el chip. Pero la tipa no se bajó del carro. Eso es una agresión, ¿verdad? Eso es un despante de él. Que pasate ahí. Sí. Si ella dice que no. Mientras diga que no es no. Aunque tú sientas que hay un sí tácito. Exacto. Mientras ella está diciendo que no. Y tú no la veo porque a veces te decimos que no. Pero como que nos acercamos un chismán. Pero igual, la mujer es por ahí. Hasta con la dama que tú vives en la casa. Que tú compartes. Si dice que no, que no. Es que cuando, por ejemplo, hay algo para cocinar. Que tú dices. Tú como hombre. Tú dices. Bueno, yo no quiero arroz a bichuela. Ella te dice. Bueno, eso es lo que hay. Y tú tienes que comértelo. O sea, no te toman en cuenta. El no tuyo. Es un cero a la izquierda. Buenos días. Buen día. Es un poquito complicado, pero. Yo tuve una experiencia con una novia. Que ella todo era que no. Pero cuando dicen que no. Y todo es que obedecen. Hay que estarse la blusa. Brasile. Y todo. Máyerba. Y que te diga que no y que no. Yo arriba veía a dama. Pero es que no. ¿Qué? Pero es que no. ¿Qué? Y ahí terminaba. ¿Tú sabes? Claro. Ya no. Si a mí me dicen que no. Yo me ok. Buenos días. Muchachones. Ey. En mi caso. Cuando ella me decía que no. Había muchas posibilidades de que entregara. Pero cuando me decía. Diablo, coño. No había forma. Ah. Ahora bien. Ah. Diablo, coño. En este caso que han llamado solo hombres. Las damas. Que es de donde salen. Esa. Negatividad. Esa negatividad. Ese no. Porque hay un no. Según dicen. Dicen ustedes. Los que han atravesado por esa situación. Hay un no que te deja a ti ver. ¿Qué que te está diciendo? Insiste. Dale, ma. Necesito más. Entonces. Para entregar. Cuando una mujer dice eso. Ustedes que son las protagonistas de. De los noes. De los noes. Entonces. Es el. Es el asunto que yo quiero que ustedes me expliquen. Como mujer. Cuando ustedes dicen no. Pero realmente les quieren decir al tipo. Insiste. Es que eso es complejo. En el contexto global que se está dando ahora. Sobre esta discusión. De cultura de la violación. De un patriarcado. Que instrumentaliza la mujer. Acoso. Que todo ahora es acoso. Cuando evidentemente. Son las leyes de cada país. Que establece que realmente es acoso. Por ejemplo. En la República Dominicana. Un flirteo. A una persona. En el lugar de trabajo. No es acoso. En Estados Unidos. Por la ley de derechos civiles. De 1969. Hasta mirar. De manera. Lasiva. Si la otra persona. Interpreta. Que la mirada fue lasciva. Se considera acoso. Legal. Y esa persona puede actuar legalmente. Es diferente en España. Es diferente en Francia. O sea. Ponernos de acuerdo en lo que es acoso. Etcétera. Pero hay algo que está claro. Cuando una gente dice no. No importa lo que la ley diga. Esa gente. Está. No está dando su consentimiento. A un avance tuyo. A una acción que llegue más allá. Si te dicen no. Esa. Y el no. El no no es interpretativo. El no es literal. Es una negación. A la acción de la que tú estás haciendo objeto a esa persona. Entonces tú no puedes venir a interpretación. Y yo recomiendo. Repito. En el tiempo que estamos viviendo ahora. En el contexto global. Sobre este tema. Cuando a usted le digan que no. ¿Sabes lo que ocurrió? No entiendo eso. Mira. También. Yo. Sé que las mujeres. Te damos señales de que. Aunque. Pueda tirarte. Estamos diciendo que no. Exacto. Porque si tú. Si tú me dices algo. Yo te digo no. Y lo dejo ahí. Olvídate. Ahí no hay más nada. Ahora si yo vuelvo. O lo que sea. Me devuelvo. Te estoy dando señales de que realmente me interesa. Lo que no le ha gustado es el approaching. No. Exacto. Pero. Es que no. Aquí no. Que hay gente allá afuera. Tú no estás viendo. Si yo te digo que no. Y empiezo a hablarte monosílabos. Ella si quiere. Lo que no quiere es exponerse. Exacto. A que la descubra. Es distinto. Pero cuando están en un espacio. Más rico que es así. Y dice que no es no. Sí. Totalmente. Y dice que no es no. Aunque desee. Aunque lo desee. Pero si en el momento dijo que no. Ya forzar la situación es eso. Es forzar. A menos. A menos. Y forzar a alguien. Se llama. La ley así lo establece. Es claro. No está abierta a interpretación. Cuando tú fuerzas a alguien a hacer algo que no desea. Se llama violación. A menos que sea igual que nuestro jefe. Que tú le llevas una propuesta. Y tú le dices. No. Vamos a hacerla de tal forma. No. Quítate un lado nada más. Ya es diferente. Ahí él quiere ejercer su control. Exacto. Entonces las mujeres cuando dicen. No. Aquí no. Vamos a hacerlo en tal sitio. No. Ahí ella quiere ejercer su control. Es distinto. Ya venimos.